Oye, yo güey, si alguien dijera, te voy a conceder tres deseos, ¿qué escogerías? Yo, tener trabajo para que me llevas a diferentes partes. Ok, ese sería uno. Ayudar a la sierra, a los niños, y que tengan medicamentos. ¿Y el tercero? Ajá. Tener algunos juguetes para regalarles a los niños de la sierra, porque ellos no tienen nada de juguetes. La historia de Yahuay es una historia excepcional. Es un niño que se abrió paso, gracias a su talento y gracias a que su padre ha podido identificar muchas oportunidades. Lamentablemente, la historia de Yahuay no es la historia de la mayoría de los niños que viven en las comunidades indígenas. Situaciones bastante complicadas, de marginación, de pobreza, de falta de oportunidades. Por eso es que me parece inexplicable que a estas alturas les estemos no solo regateando derechos a las comunidades indígenas que se las han ganado a pulso, sino además apoyos gubernamentales que serían excepcionales para poder salir adelante. O sea, tú saliste de la comunidad hace aproximadamente cinco años. Sí. ¿Cómo es la situación en la comunidad? ¿Cómo se vive en la comunidad? Los tiempos que yo viví es algo, una situación difícil, porque todo alrededor de nuestro territorio invaden otros quitándonos las tierras. Y además situaciones, por ejemplo, como la educación, la salud, son difíciles. El gobierno no se enfoca a las preparaciones, a las escuelas, porque a veces los maestros, los profes de mis comunidades, no nomás de mi comunidad, sino que diferente, las comunidades no tienen a veces ni paga. Aquí en México, si tratáramos de empujar todos los niños talentosos, las escuelas, mejorarlas, mandar mejores educadores, podrían mejorar nuestro México. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Lo que no hay son oportunidades. Son oportunidades que no hay. Ya están viendo a mi hijo. Hay talento en todas partes. Tú saliste de la comunidad para abrirte camino, para abrirte otro camino. Exacto. Para tener nuevas oportunidades para ti y para Yoahui. Así es. Como no hay trabajo allá, yo salí en busca de trabajo porque mi trabajo es la música. La música huirrarca, entonces, es lo que le inculcí a mi hijo también a cantar, porque no hay otra manera de buscarle, porque no soy bueno ni para robar, ni para estar atrás del escritorio, porque yo no tuve oportunidad de escuela. ¿Qué tan importante es la música para la cultura huirrarca, para tu comunidad? Tú creciste con la música. ¿Es igual de importante para todos? Mira, la música huirrarca es una ofrenda. Cuando visitamos a los lugares sagrados, vas tocando, cantando. Es una ofrendar, adorar a nuestras deidades. Ahora lo que yo toco es para buscar el pan de cada día. La música es tu columna vertebral. Exactamente, de todos los días. Oye, Yoahui, dime, ¿cuáles son de las cosas que más te gusta hacer en la vida? ¿A mí? Sí. Pues trabajar. ¿Trabajar? ¿Trabajas cantando? Sí. ¿Te gusta mucho cantar? Sí, mucho. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿Y te gustaría aprender? Sí. ¿Qué te gustaría aprender a tocar? La batería. ¿La batería? ¿Por qué te gusta tanto la batería? Ah, porque tiene un rítmico y me hace... Oye, ¿y tu papá te enseñó a cantar? Ajá. ¿Por qué te enseñó a cantar tu papá? Cuando yo tenía cinco años, mi papá, como no había trabajo en Guadalajara, yo le dije a mi papá, papi, oye, mi cumpleaños, ya me vas a dar mi pastel y mi viñeta, y luego dice, no, no tengo dinero, tenemos solo diez pesitos para unos bolillos y allí para comer, pero yo no tengo dinero, pero te voy a enseñar algo más importante, más valioso que eso, la cantada. O sea, mejor, ¿y yo cuál escogí? ¿El pastel o la cantada? Eh, ¿sabes qué? Que la cantada, pues, que la cantada me va a dar más cosas, que solo un pastelito te lo comes y ya, ya se acaba el corrido y ya. Se acabó el corrido. Oye, ¿es el regalo más importante que te ha hecho tu papá? ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande, Yoha? No, pues, cantante. ¿Te gustaría cantar toda tu vida? Ajá. Siempre no dejar la música ni en la escuela. Hay quien dice ahora en estos días que Yohawee es tan famoso, que dicen que hay como un abuso de parte de la gente hacia Yohawee, que literalmente dicen, lo están explotando. ¿Qué opinión te mereces? Hay muchos niños en la calle, muchos niños trabajando, limpiando vidrios, algunos boleando, algunos pidiendo limosna. ¿Dónde está eso? ¿Eso no es explotación o olvidar a los niños allí? Creo que para mí no es explotación, es para mí mostrarles lo que saben hacer los niños. Yo vengo de la calle, veníamos de la calle de la sierra, pero eso no significa que somos tan pobres. Sabemos trabajar. Nosotros no nos gusta que nos den dinero nomás, nosotros que nos den lo que se nos merece. Con todo respeto, para mí es una oportunidad. Lo más importante que tienes es Yohawee. Es lo más importante porque él es feliz y a mí me causa la felicidad. Nada me hace falta con que sea él, sea feliz. Los tres deseos que pidió Yohawee son deseos que quizá puedan compartir todos los niños indígenas y todos los niños de la sierra. El primero de ellos, relacionado con oportunidades de trabajo, es decir, de poder hacer una vida en futuro. El segundo, relacionado con el acceso a la educación, pero sobre todo con el acceso a la salud. Y el tercero de ellos, el deseo más importante de todos los niños, que es el de ser felices, el de poder divertirse, el de poder vivir en armonía y en paz. Yo espero que con una reflexión profunda podamos hacer que haya muchos Yohawees en todas las comunidades indígenas que puedan crecer en libertad, en armonía, felices y cantando a los cuatro vientos. Clemente Castañeda, precandidato al Senado.